¡Uy! Estamos de vuelta en nuestro programa que está cargado de emociones porque estamos felices por nuestra nominación, ¿sí o no? ¡Sí! Y también, ¿qué celebramos en este programa? La amistad, el amor, la vida, la alegría y algo muy importante es la cuaresma. Bueno, Carla nos cuenta, Carla y Wilcar, y nos dicen algunos tips sobre el miércoles de ceniza. Pero ahora yo les tengo una entrevista a una niña dinda que conozco desde hace mucho tiempo y que la veo como una hormiguita haciendo videos muy lindos. Ella es Kimberly Zamboy. ¿Lo dije bien? ¡Sí! Bienvenida una vez más a Vida Kit. ¿Cómo te sientes, Kimberly? Bueno, yo me siento súper bien, aunque no me habían visto acá adelante. Yo había venido en una actividad que estuvieron haciendo el verano pasado detrás de cámara grabando sus videos y ya hoy estoy adelante. Ella viene hoy porque yo la vi que se ganó un premio. Es en una conferencia de... Miren su uniforme, su nombre. Aquí dice Harvard. Ay, cuéntanos de eso un poquito, Kimberly. Bueno, así es. Yo estuve participando en una conferencia para estudiantes de secundaria. Éramos en total 3,600 entre todos los diferentes comités. ¿Cuántos? Dilo otra vez. Sí, 3,600. ¿Qué? ¡Guau! Veníamos de 50 países y estábamos simulando las Naciones Unidas. Había en diferentes áreas y yo estuve en el área del cuerpo de prensa, es decir, de comunicación, periodismo, y estuve haciendo escritos y material audiovisual sobre la actividad. Y dime algo, ¿ganaste? ¡Claro que sí! ¡Aplauso para Kimberly! ¡Muy bien! Kimberly, y las chicas que estén atentas para que... si quieren hacerte cualquier otra pregunta, pero yo específicamente. Kimberly, ¿de dónde viene Kimberly? ¿Dónde está estudiando? Porque es una lumbrera. Bueno, yo vengo del Colegio APEC Ferrando Arturo de Meriño, una institución que promulga lo que es la educación en valores, pero sobre todo una educación interdisciplinaria. Nosotros desde chiquitos nos enseñan expresión corporal, nos enseñan teatro, nos enseñan música, y por eso ya cuando yo empecé en el área de comunicación, yo tenía como parte del terreno ganado, porque ya había hecho muchas cosas con los compañeros y había perdido el miedo escénico. Muy bien, quiero mandarle muchos besitos y muchos abrazos a Robertsis Vázquez, que está dirigiendo ahí la parte artística. ¿También es mi profe? Sí. Robertsis, ¿verdad? De Dos Remis. Y también está Clarita. Es Clara Luz Lozano, la actriz, pero cariñosamente Clarita. Pirín, 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 pero aquí en Vida Kid te queremos. Así nos saluda ella. ¿Y hay algo más que resaltar de este premio? ¿O ustedes que quieran decir algo más? Aquí. Yo quiero preguntar, ¿qué podemos hacer para lograr ganar ese premio? Buena pregunta. Bueno, ahora mismo en muchos colegios están haciendo simulaciones de Naciones Unidas y más allá de querer ir fuera, lo cual es súper interesante, también nos enseña a todos nosotros a mejorar nuestra oratoria, nuestra forma de expresarnos, pero sobre todo ponernos en los pies de otra persona, porque tenemos que representar otros países y otras realidades. Entonces, tanto a mí en la comunicación como a mi hermana, por ejemplo, que gracias a los modelos ahora es ahogada y estudia diplomacia, vemos personas en todas las áreas que hemos mejorado muchísimo gracias a este tipo de actividades. Excelente. Amber, Amber. ¿Y qué se siente como que verte en esos videos en Harvard? ¿Qué hiciste para lograrlo? Bueno, yo desde 2020 hago videos, hice mi primer modelo cuando tenía 11 años y me llena de mucha alegría decirlo porque fue un camino largo, no fue que yo lo hice y al otro día ya estaba allá. Yo practicaba mucho en casa, yo desde chiquita jugaba al micrófono. Esas cosas me gustan que se repitan. Tú practicabas mucho en casa, dile otra vez. Yo practicaba mucho en casa, jugaba con el micrófono, hacía videos y poderme recordar y ver esos videos me llena de mucha emoción porque fue un reto, porque yo no vengo de un colegio bilingüe, yo aprendí inglés en clases y todo eso y yo tenía que grabar los videos varias veces para poderse dar a entender y verlo ahora y decir como guau, valió la pena cuando yo me decía otra vez, vamos a intentar lo que puede salir mejor. Excelente. Pues queremos darle un fuerte aplauso otra vez a Kimberly. Gracias. ¿Cómo la gente te sigue? Porque tú eres una niña que yo te estoy oyendo y yo digo, pero ¿y dónde es que ella estaba metida? ¿Por qué no se queda con nosotros en vida aquí? ¿Qué dicen ustedes? No, pero Kimberly tiene un montón de cosas. ¿Dónde te consigue la gente? Bueno, yo estoy en Instagram, TikTok y YouTube creando diferentes contenidos. Yo hago vlogs, hago sobre todo actividades culturales educativas donde las personas pueden ver y conocer otras iniciativas como esta. Ya van a poderlo ver en todas las redes Kimberly Zamboy. Excelente, pues muchísimas gracias. Y recuerden todos que somos Vida Kids. ¡El programa de los niños! ¡Sí!